Oshuna Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ya no tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Venga conmigo tú te vas Yo solo quiero que confías en mí Y sea paliente bebé Escápate conmigo esta noche bebé Me quiero comer Me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa y supernova La que una sonrisa me roba tremenda nova Solo un beso y alguien está en la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda la bebé es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo No quiero haya testigos Si me preguntan dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres testigo Sabes que no te obligo De deseo siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Este sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Este sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby estamos por los poderes Un sudor de mi mente descontrola Y si la llama y ella me dice que la busque que está sola Que no hay tiempo pero haciendo No se demora Si le fallo que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto esta baby De tu rica Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo todas las mañanas Y escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Esto me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Que si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Que si solo somos tú y yo Que si se te eriza la piel Cuando entramos en calor También se negatives Me dijas de sencillo Todos los hijos a suele Porque es poderoso W Oh Uh 40 14